Vamos a presentar dos seres que fueron recuperados en Perú en una mina de diatomea. Extraterrestre mexicano de Jaime Maussan, versión pastel. Luego de que el ufólogo mexicano presentara cuerpos no humanos momificados en la Cámara de Diputados, un extranjero creó un pastel con esta figura que ya se ha viralizado en redes sociales. Por medio de Twitter el usuario arroba pubity compartió el video del cuerpo no humano convertido en pastel. En el video se ve la réplica exacta del alienígena mientras una persona corta la parte de la cara para disfrutar del postre. Esto sucede luego de que David Espergal, presidente de la Fundación Simons, solicitó al gobierno de México poner estas muestras de Jaime Maussan a disposición de la comunidad científica, aunque dijo no es trabajo de la NASA hacer recomendaciones.